Música Me hacía el nido todas Pero no enfoca muy bien las cosas Mira, papá, echan a volar A ver A ver si vienen para acá No, no, no Está quedando La veo, la veo Vale, vale Espera, espera Desde aquí se ve A ver si vemos Las que estaban en el nido ahora Aquí Te estoy viendo yo Qué lástima que no enfoque bien esto Mira, ven, quizás esta sí la enfoca bien, ven Hay una ahí abajo ¿Sí? Una ahí abajo Mira, hay aquí dos Estos tienen fecha fórmula Mira, 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 ahí ¿Lo ves? Sí, estas son águilas, ¿cómo? No sé, imperiales ¿Imperiales son? No tengo ni idea Pero me parecen carroñeros Perdón, mira, 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 mira Otra se está pasando ahí Justo Mira, mira, mira hay dos ahí aunque la segunda parece más Espíritu Santo Gracias por ver el video